Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. Mostramos durante esta semana cómo todos los países desarrollados tuvieron una política industrial y es por eso que se desarrollaron. También vimos que muchas economías emergentes, en especial las asiáticas, tuvieron y siguen teniendo fuertes políticas industriales. Los casos de China, Taiwán y Corea del Sur son los casos más emblemáticos y también son los casos más exitosos. Y sin ser tan exitosa, la política industrial que se aplicó en América Latina, sobre todo a partir de los años 40, aportó de manera muy significativa al desarrollo de la región. Ahora, durante los años 90, vimos cómo hubo una prédica neoliberal y también una serie de medidas a nivel internacional que buscaban limitar la aplicación de políticas industriales en los países subdesarrollados. Vimos cómo el GATT, es decir, este acuerdo general sobre tarifas y comercio, que se instauró en fines de los años 40, y luego la Organización Mundial de Comercio, que lo sucedió durante la primera parte de los años 90, vimos cómo esos organismos que rigen el comercio internacional, empezaron a prohibir subsidios, por ejemplo, a las exportaciones de manufacturas. Soy un país subdesarrollado, quiero aumentar mi exportación de manufacturas para no depender únicamente de materias primas, pero no podés subsidiarlas. ¿Pero cómo si ustedes las subsidiaron? Si Corea y Taiwán subsidiaron, ah, bueno, pero ya no, ya no podés subsidiar. Tampoco es posible, a partir de las normas que se fueron fijando en esos años 90, adoptar tecnologías, limitarlas. Tecnologías que los países desarrollaron, desarrollados fueron generando. ¿Pero cómo si Japón lo hizo? Corea lo hizo, ah, pero vos no podés. Tampoco se le podía decir a las empresas extranjeras que tenían que exportar un determinado porcentaje de su producción, que tenían que tener un saldo comercial positivo, que tenían que usar insumos nacionales para desarrollar, entonces, una red de proveedores locales. Eso se prohibía también. ¿Pero cómo? Si lo hizo Japón, lo hizo Taiwán, lo hizo Corea. Bueno, pero vos no podés. Ese fue el cambio paradigmático del neoliberalismo a partir de los años 90, que todavía se mantienen esas reglas. Y sin embargo, a partir del año 2008, vimos cómo los países desarrollados redescubrieron las políticas industriales. Cómo todos empezaron de manera cada vez más masiva, más desembozada, a aplicarles subsidios que le prohíban a los demás, subsidios a sus industrias de punta, cómo fijaron tarifas elevadas contra los competidores extranjeros, es decir, restauraron un proteccionismo. Y cómo, en determinados casos, llegaron a una verdadera guerra económica como la que Estados Unidos ha entablado contra China. Y esto está ocurriendo hace ya 15 años, de manera muy abierta. Y sin embargo, hoy Argentina le da la espalda a las políticas industriales. Es como renunciar a reinstaurar un proceso de desarrollo que le falta al país desde el golpe militar del año 1976. Porque antes de ese golpe, la Argentina tuvo una estrategia de desarrollo. De hecho, ya en las últimas décadas del siglo XIX, a pesar de profesar una ideología liberal, el Estado argentino jugó un rol activo en la promoción de la inversión, de la inmigración, de la urbanización y de la educación. Le aplicó tarifas aduaneras a los bienes importados, sobre todo con un objetivo fiscal. Necesitaba financiar al Estado. Pero esa protección arancelaria favoreció una primera industrialización que se apoyaba de manera creciente en un mercado interno que se desarrollaba. Es así como, según las cifras de la Cepal, en 1913, la Argentina ya tenía una industria manufacturera que aportaba un 17% del producto interno bruto. Pero a la época es muchísimo. Era una industria manufacturera dominada por la agroindustria, los textiles, los materiales para la construcción, los productos ligados a los ferrocarriles. Y luego vino la crisis mundial del año 1929, que forzó una reorientación de la política económica. Ya no se podía tener como motor principal del crecimiento a las exportaciones agroganaderas. Y es entonces de una manera bastante paradójica como fueron gobiernos conservadores después del golpe contra el Igoyen. Fueron gobiernos conservadores los que abandonaron el patrón oro, instauraron un control de cambios, introdujeron el impuesto a los réditos, que es lo que hoy llamamos impuesto a las ganancias, crearon las juntas nacionales de granos y de la carne para administrar las exportaciones y financiar a los productores, fijaron cuotas para restringir a las importaciones, y en el año 1935 fundaron el Banco Central de la República Argentina, que implementó políticas activas para salir de la depresión. el mismo banco más adelante complementó esas políticas, llamémoslas contracíclicas, con políticas estructurales y financió a largo plazo la industria. También instauró un sistema de cambios múltiples, había un cambio oficial, un cambio libre, que era 20% más elevado, y a través del cambio libre se tenía que liquidar las exportaciones nuevas, mientras que las tradicionales recibían menor dinero. Por el cambio libre había que comprar las importaciones superfluas, mientras que las vitales iban por el oficial que era más barato. En abril del año 1943, dos años antes de la revolución del 4 de junio, el Banco Central estableció un control de capitales para desalentar los movimientos especulativos, o sea, antes del peronismo ya había un montón de políticas que hoy llamarían dirigistas, pero que eran absolutamente necesarias para responder a la crisis y que en la respuesta a la crisis apuntaban a algo superador, que era el desarrollo de la industria. Las políticas de apoyo a la industria, que en un primer momento eran coyunturales para salir de la depresión, se tornaron estructurales cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y con la irrupción del peronismo, que llevó al poder a una alianza de clases, una burguesía nacional aliada con los trabajadores, cuyo objetivo explícito era profundizar la industrialización. Ahí ya no era una respuesta de corto plazo a una crisis, era un proyecto de país. y dado el marco internacional, esa industrialización solo podía apoyarse en el mercado interno, que a su vez crecía gracias a la redistribución progresiva del ingreso. Y ahí se nacionalizó el Banco Central para direccionar el crédito, se armó lo que se conocía como un sistema de la banca pública, en donde el Banco de la Nación Argentina se encargaba de atender a los sectores agrario y comercial, el Banco del Crédito Industrial, a la industria y a la minería, el Banco Hipotecario Nacional por vía crédito inmobiliario, la Caja Nacional de Ahorro Postal estaba especializada en los préstamos personales, y estaba también el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores agropecuarios y lo que cobraba por las exportaciones, captaba para el Estado una parte de la renta agrícola y la reinvertía en infraestructura y en apoyo a la industria. El sector manufacturero gozó de protección arancelaria y del apoyo también del Estado para la formación de la mano de obra. Se formó en ese momento un grupo de empresas públicas de servicios, en parte porque Gran Bretaña declaró inconvertibles las reservas en libras esterlinas. Argentina había acumulado muchas libras esterlinas en sus reservas durante la Segunda Guerra Mundial porque le daba alimentos a Gran Bretaña y de ese modo apoyó el esfuerzo de guerra de los aliados y Gran Bretaña le pagaba el fondo con la moneda que emitía a crédito era eso. Y cuando Argentina quiso usar esas libras esterlinas Gran Bretaña le dijo no, tenés que usarlas solamente para comprarme cosas a mí porque ahora esas libras esterlinas son inconvertibles, no podés comprarle a Estados Unidos con eso. Entonces ¿qué hizo Argentina? Bueno, le compró los ferrocarriles, le compró otras empresas de propiedad británica. Pero también el Estado además de nacionalizar servicios invirtió en la industria pesada y creó empresas públicas entonces en la industria lo que profundizaba el proceso de industrialización. Durante los 20 años que siguieron al derrocamiento de Perón los sucesivos gobiernos mantuvieron la protección arancelaria para la industria. No tiraron por la ventana la industrialización junto con la democracia y procuraron desarrollar la industria pesada la industria también que producía insumos intermedios la de bienes de consumo durable incluyendo la industria automotriz y son sectores que recibieron inversiones extranjeras directas significativas y la inversión extranjera ahí no venía a comprar empresas argentinas ya existentes sino que a crear empresas nuevas y también se apoyó en esa época la inversión pública y la inversión en empresas nacionales grandes. La producción manufacturera siguió orientada principalmente al mercado interno pero ahora los segmentos más dinámicos correspondían al propio sector industrial es decir había mucha industria para crear bienes de capitales y también para crear producir insumos industriales sino solamente bienes de consumo y eso generaba entonces una industria más compleja más importante en el valor agregado y en la tecnología que incorporaba. Se buscó también de manera creciente incentivar las exportaciones de manufacturas y el sistema bancario si bien hubo una intervención menos directa siguió apoyando la industria el Estado le daba instrucciones o incentivos a la banca para apoyar a la industria con tasas de interés moderadas en parte lo hacía de manera directa a través de los bancos públicos que siguió siendo central en el sistema financiero pero también orientó el crédito de la banca privada mediante encajes diferenciales es decir tenían que mantener menos reservas en el banco central si daban crédito para la industria y se apoyó por esta vía programas de inversión para los sectores industrial y agropecuario y también para las exportaciones no tradicionales y es así como a mediados de los años 70 parecían haberse reunido las condiciones para un salto cualitativo de la industria el mismo que un grupo de países del este de Asia estaba realizando en ese mismo momento la industria manufacturera estaba en franca expansión entre el año 64 y el año 75 creció un promedio anual de 6,4% representaba un tercio del producto interior bruto a precios de 1960 y la industria se orientaba de manera creciente a la exportación la agricultura por su parte también se modernizaba incorporaba nuevas tecnologías nuevos cultivos con el apoyo del INTA por ejemplo la soja y la combinación trigo soja para tener una cosecha más por año y todo eso iba a permitir un fuerte incremento de su producción ya durante los años 70 asimismo había inversiones públicas en el petróleo la hidroelectricidad que ayudaban a reducir el déficit energético y si esas tendencias se confirmaban era posible levantar la restricción externa que de manera recurrente ha frenado el desarrollo en la Argentina de algún modo el punto más alto de este proyecto de desarrollo fue la formulación del plan trienal durante el segundo y muy breve gobierno peronista era un plan que expresaba un proyecto industrializador y también una distribución del ingreso más equitativa y bueno fue ahí cuando vino el golpe de estado del año 76 que marcó el abandono por parte de nuestras élites y de la gran burguesía argentina marcó el abandono del proyecto de industrialización se procuró romper de raíz con una forma de funcionamiento económico que asociaba empresarios industriales trabajadores y estado en lo que aquellas élites y el nuevo gobierno militar veían como un socialismo rampante lo mismo que está viendo hoy mi ley todo aquello que no sea anarco capitalismo es decir la ley dictada por las grandes corporaciones es socialismo continuará